Sin mayor información, usuarios en redes sociales reportaron un incendio en la carretera México-Pachuca, a la altura del kilómetro 12. Al momento se desconocen las causas del siniestro y si ya laboran en el lugar servicios de emergencia. Usuarios en redes sociales indican que el siniestro ocurre en el entronque de la carretera, a la altura de Indios Verdes. ¡Suscríbete al canal!